¡Eso! ¡Eso! ¡Y empezó la gozadera! Bailando, bailando, bailando y gozando Con cosita Córdoba y su pasión y encanto ¡Uh! ¡Ja, ja! Y esto va para Zemar y sus artistas Hoy a ver, Edgar López Domínguez ¡Salud! ¡Salud! ¡Juntita! Que vive el santo, señores, hemos venido a saludar Que vive el santo, señores, hemos venido a saludar Por ser el día de su merced, coquita en mano vamos a brindar Por ser el día de su merced, coquita en mano vamos a brindar ¡Promotor el virgenio! ¡El hijo calle! ¡El amigo del artista! Comida y su traguito, en esta fiesta no hace falta Comida y su traguito, en esta fiesta no hace falta Bailando, gozando y tomando bien chumadita ¡Has de quedar! En tu día muy especial, la garabia ha de reinar Bailando, gozando y tomando bien chumadita ¡Has de quedar! En tu día muy especial, la garabia ha de reinar Y en Lima, Manuel Aval y su Nortejito Producciones Alejandra Mayuna, Inversiones Récord ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo! 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 Y en Geraldo Frías, Milton Calle, ¡como lo bailas! Desde lejos he venido a buscar de Cholita Ahora mismo voy a robarte porque sin ti voy a enloquecer Desde lejos he venido a buscar de Cholita Ahora mismo voy a robarte porque sin ti voy a enloquecer ¡Gilas Lomas! ¡Angelito López! ¡Con cariño! Luego de serte madre, tus papitos me han de aceptar Gozando este San Juanito, un guiñacito vamos a brindar Luego de serte madre, tus papitos me han de aceptar Gozando este San Juanito, un guiñacito vamos a brindar Tomaremos y bailaremos, festejando nuestro amor Al compás de mi San Juanito, al compás de mi San Juanito, un guiñacito vamos a brindar ¡Ey Cholita! ¡Si tus papitos no te aceptan, robándote de llevar! ¡Y nos vamos recorriendo las rutas del Alto Piura con este lindo San Juanito ¡Si o no, si o no, si o no! ¡Es un chero! ¡Uh! ¡Jajay! Zapatías Ayrún ¡Siempre van conmigo! ¡Óyeme Néstor! Oiga mi suegrita, no se molesté Que a su hijita la he de querer Oiga mi suegrita, no se molesté Que a su hijita la he de querer ¡Italo Vázquez y Suquevas Producciones! Gracias mi suegrita por aceptarme Bailemos esta pieza para celebrar Después que no me quiso, mire ahora Basta hijo mío, me has de llamar Sírvame el vaso lleno que te trajito No ha de faltarnos hasta chumarnos Sírvame el vaso lleno que te trajito No ha de faltarnos hasta chumarnos ¡Arriba mi gente! ¡Gózalo, báilalo! ¡Rico San Juanito! ¡Rapita Córdoba! ¡Y su pasión y encanto! ¡Para el Perú y el mundo! Sírvame el vaso lleno que te trajito No ha de faltarnos hasta chumarnos Sírvame el vaso lleno que te trajito No ha de faltarnos hasta chumarnos ¡Gampati Producciones! ¡Lima Perú! ¡Gampati Producciones! 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 Gracias.